La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 5 de octubre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con el montaje de la estructura metálica, colocación de muros e instalación de ductos de aire acondicionado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabaja en la excavación de cepas de cimentación y excavación para el sistema de tierras físicas y red sanitaria. En la pista y plataforma militar se avanza de forma destacada en la construcción de la losa de concreto magro y de alta resistencia, el tendido de tubería eléctrica y la colocación de tubos de concreto preesforzado. En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza el armado de la estructura encubierta del tanque vertical atmosférico 2 y la conformación de base en vialidad central. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se lleva a cabo la excavación para alojar tubería especial de gas y se continúan los trabajos en los cuartos desopladores de las plantas de tratamiento de aguas residuales número 2, 3 y 4. En el hospital militar de zona se ejecutan los trabajos de montaje de columnas y vigas en estructura principal, habilitado de muros de alojamiento para personal médico y de guardia. A la fecha se han generado 43.574 empleos civiles. Faltan 532 días de construcción. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!